Porque el cáncer nos afecta a todas. No importa qué tan fuerte seas. Porque puedes destruir todo lo que construimos. Porque este mal no respeta la ley ni conoce de justicia. Por esta razón y muchas más, la Base Aérea de Puerto Plata realizará la segunda jornada a favor de la lucha contra el cáncer de mama. En esta segunda jornada llevaremos a cabo una conferencia para la prevención del cáncer de mama en colaboración con el Centro Médico Cabarete. A ti mujer, te esperamos el próximo viernes 23 de octubre a partir de las 8 y 30 de la mañana en el Club Recreativo de la Base Aérea de Puerto Plata.